¡Concha la puta su madre! Segunda vez que me asusta en el mismo lugar AHH Y que tal pero bueno pero bueno bienvenidos a una nueva edición del juego de terror Si, hace tiempo no grababa algo de terror 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 No puedo dormir.. No tengo ganas de lucir ahora estoy hablando La cosa es que me dijo que este juego de verdad da miedo Era como los de... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Se volvió? Si hay alguna verdad en todas esas historias. Me gustaron. Están muy buenas. Jason Macedo. Cayo Lucío. Jason Macedo. Creo que Jason Macedo se multiplicó. Es mucho Jason Macedo. Don't get in. Pero... ¿Cómo tan imbécil si te dicen que no estrés ahí? Insane... 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 Ya. Vamos a entrar. Obviamente no voy a poner salir si el juego hay que entrar. Pechito madre. Ok. Ok. Venga, sí. ¿Y cuál es el afán de tener que andar jugando este juego? Porque son entretenidos. Porque hacen reír al peruíne. Porque... Ya, a ver. Podemos... Con el mouse nos movemos. ¿Puedo saltar? Con la E interactúo con el objeto. Y con el escape... Detengo el juego. Ok. Ok. No tengo un linterno. Eh... Encienden los generadores y algo de la luz. No alcancé a leer. Muy bien. Puta. Y... Eso, eso, eso. Nuestro amigo tiene poderes sobre gravitacionales. Que hacen que pueda saltar. Mierda, me había asustado. Eh... Una de las válvulas está perdida. Ah... Ok. Con la F. Bien. Eh... La válvula dice que está en la sala de administración. Y... Corre acá. O corre. Algo así. El muerto. Ah, pero mierda. ¿A quién se le ocurre venir a un lugar como este? Eh... 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 Solamente al creador del juego. O sea... Es como... Muy bien, imbécil. Ey... Una luz mágica, creo que... No voy a ir para allá. Administración. Eh... Los baños. Vamos a ir por acá. Compre la puta madre. La puta madre. La concha de su madre. Esto no me está gustando. Está bloqueado. Está bloqueado. Pero... Tengo la llave. ¿Cómo va a estar bloqueado? ¿Cierto? Ah... Ok. 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 Eh... Dos led... Sillo. Es como... No... Puedes verte a ti mismo. No puedes verlo. Eh... Él no está viendo. No sé. No sé cómo traducir eso. Ando como... Súper imbécil. Ay, música de mierda. Eh... ¿Pero qué onda eso? No importa. Hay que ver algo acá. Nada. Además, alguien va a guardar una llave en un excusado. Es lo más típico. Yo lo haría. Yo lo haría si quiero hacer pasar miedo a alguien. Nada. El baño de hombre. Yo creo que me va a pasar algo en el baño de las mujeres. Porque los hombres no deben entrar al baño de las mujeres. Qué mierda. ¿Qué fue eso? Nada. ¿Por qué apunto eso? No entiendo. Ahí hay una llave... Llave maestra. No entiendo por qué apunto eso. De repente tengo que activarlo después. Llave maestra debe ser... No me había fijado eso que está ahí flotando. No importa. No debe ser nada especial. Me da miedo. ¿Cómo...? ¡Está cerrado! Eh... No, pero... ¿Dónde...? ¿Cómo ocupo esas cosas? Tengo que... ¡Anda en... Tiene que ir a la vénicia de la... Tiene que ir a la vénicia de... Tiene que ir a una vénicia de las mujeres. Ok Ok creo que A ver Tiene que haber algo Y por qué esta esto legitimate ahi Tomar el item ¡Ay, al fin, maldita sea! Al fin, al fin, después de bajar por tanto tiempo Bacalao, prepárate, por favor Es típico que acá debe aparecer un esquimazo ¡Concha la puta de madre! ¡Concha, puta! ¡Majos de mierda! Se me perdió, se me perdió Ya, a ver Tengo más unidad inalámbrico en este momento Y se me acaba de caer Y se me acaba de hacer... ¡Ah, mierda! Ok ¡Aca tiene que haber algo! ¡Ah! El generador 4213 Esa es la secuencia Pero me falta una válvula Del warehouse Hay que ir a warehouse ahora No, está cerrado ¡Ah, Dios mío, qué fue esa mierda! Hay que ir hacia allá Se supone que hay tal warehouse Vamos a ir así ya Esto no me está gustando nada No me está gustando nada Es... Buenos días caballero Podría ayudarme Creo que tengo que prender una lucecita Acá está warehouse Muchas gracias Eh... La puerta apesta Eh... Fin de... ¡Ah, puta! La mierda Hay que buscar otro camino Cerrado No quiero tener que entrar a lugares oscuros Eh... ¿Qué es eso? Eh... Está bloqueado Necesito algo del código Y se me olvidó cuál es el código ¡Se me olvidó cuál es el código! ¡Se me olvidó cuál es el código! ¡Puta! ¡Paldición! ¡Paldición! ¡Don't look! ¡No lo mires! ¡Ahí hay una llave! ¡Ahí hay una llave! ¡Ahí hay una llave! ¡Ahí hay una llave! ¡No! ¡Es un tornillador! ¡Aaah! ¡Dios mío! Está cerrado Está cerrado Todo cerrado también ¿Qué hice ahí? ¡No mires atrás! ¡Puta la wea! ¡Los consejos de mierda! ¡Qué tienen que andar dando! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Eh! ¡No te encuentras aquí! ¡Concha la puta! ¡Su madre! ¡Concha! ¡Puta! 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 Una llave maestra pero no sé para qué sirve y otra mini llave y no sé para qué sirven y un panel Creo que ese panel el que necesitamos para digitar una ampolleta nada más nada más nada más nada más 4 1 2 3 en el código no recuerdo a ver aquí ya y hay que activarlo No, puta, no hay poder, miren, creo que ahora me tengo que retroceder, miren, mierda, oye Hasli, y por qué tú tienes que hacer esto, porque el imbécil no sé que está corriendo de alguien, para mí que era un negro ladrón, sin ofenderlo, negro, y se sintió culpable y ahora quiere devolver las cosas y por eso está haciendo todo esto. A ver, señor ladrón, por favor ayúdeme, está cerrado, nada, espalé. Fuerz, espalé, ya se contan por haber ayudado a puede haber un padre meobjetero con alguien, por favor apac $7. ¡Gracias! 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 ¡Ahhh pero puta que soy imbécil! ¡Soy un imbécil! Ya tengo la válvula y he puesto varias cosas ¡Pero como tan imbécil yo?! ¡Pero no haberme dado cuenta de que estoy de acuerdo en un minuto! ya no importa ahora vamos a hacer todo más rápido que tengo varias cosas dios mío hay cosas en esta vida que se pueden solucionar y otras que con mastercard no se pueden solucionar vamos a girar todo ya está encendida todas esas luces y está un buen indicio de que ya voy a morir con más calma ahora voy a revisar el baño eso sí porque se supone que había puesto una lucecita azul no tengo que hacer nada pero el orden es incorrecto ah ya entendí 4 2 1 3 ah ok tengo la luz después de media hora después de media hora así me gusta así me gusta si jesus christ he hecho la luz y se está encendiendo el panel esto no me está gustando bien 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 madafaka al fin vamos a ir eso si al baño porque por algo me hicieron poner esa oye hay cosas por la puta su madre que eso que eso que o no no es que no 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 corre 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 no noo no 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 donde está donde está donde está mierda uy ahora te podría correr imbécil corres escutadas no no es clear 4 2 1 3 Cuche tu madre ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Corre, 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 corre Que otro, se está sobrecalentando Puta, ahí viene, viene No, puta, ah Salta, salta, salta Qué mierda tengo que hacer Corre, corre, corre No, me encerré, me encerré, me encerré Me encerré, puta de la madre Que no se esta sobrecalentando Y esa cosa me esta persiguiendo Tiene que haber algo rápido No me hice el código de esa cosa No me hice el código de esa cosa Tengo 6 minutos y medio Solamente para hacer eso Y no encuentro un código El baño, el baño, el baño Corre como va bien Voy a poner esa cosa en el baño Corre, rápido po Imbécil Ya, a ver Vamos al baño, vamos al baño No, este baño Aquí, aquí Donde esta la fiesta Tecno Eh, 2, 3, 3, 4 2, 3, 3, 4 Vamos rápido, vamos rápido Ya, tranquilo Se, si, si, si Se que tengo que ir para allá Pero no importa La mierda Me parezco un monstruo Y te salga persiguiendo No entretenido 2, 2, 2, 3 2, 3, 3, 4 Eh, jee Eh, no, pero 3, 2, 2, 4 4, 2, 2, 3 3, 2, 2, 4 Mierda Se me olvidó Se me olvidó Corre, 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 corre ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¡Me la voy a decir eso, Craze! Apúrate, apúrate Apúrate Era 2, 3, 3, 4 No había puesto ese puto ahí Ya sé Pero por la mierda Ahí está, ahí está, ahí está Hola Morí Morí 3, 2, 2, 4 Mierda Que no me voy a acordar ¿Cómo no me voy a acordar? Ya, no está todavía el monstruo Pero Puta, salta Vamos rápido Mientras no esté Rápido Mientras no esté Es 2, 3, 3 1 Era 1 Pero Mierda Yo sabía ¿Dónde? Puta Ahí está, ahí está No te quedes trabado Por favor Corre, 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 corre Se me olvidó ¿Dónde estás? Ahí viene Ahí viene Vuela, 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 vuela Son pájaros libres Son pájaros libres Aléjate Aléjate Son pájaros libres Puta Ahí viene Desaparece Bestia ¿Cómo va a desaparecer? Ahí desapareció Ahí desapareció Bien 2, 3, 3, 1 2, 3, 3, 1 2 Puta Ábrete 2, 3, 3, 1 Ábrete Por favor Bien, bien, bien Concha Master Key Me falta una Puta ¿Cómo va? Eh Rest Room Key Eh La llave de los baños Puta Madre 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 Está cerrada Bien Acá Tiene que haber otra cosilla Quiero saber ¿Qué me va a aparecer acá? Open Necesito encontrar Una mini Llave Una mini llave más Una mini llave más Una mini llave más Y creo que me voy a poder ir Concha Su madre Rápido ¿Por qué te quedas pegado? Vamos A ver A ver A ver Bien, bien Tengo una mini llave Tengo una mini llave Ya no vamos a poder ir de acá ¿Por qué no me interesa? Tener que seguir viendo al monstruo Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Me voy Me voy Me voy Me fui Me fui La concha De su madre Me fui Madre 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 Espero que les haya gustado el juego piriguna y piriguna Nos vemos en la siguiente edición de alguna mierda que vaya a grabar No olviden suscribirse, darle like Y compartirlo con sus amigos y comentar Y volver a suscribirse Y a dar like Y ver los siguientes videos Y si eres nuevo Puedes suscribirte Y ver todos los videos que tengo anteriormente a este Madre 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 Ok Nos vemos hasta la próxima Chaito Chau Perú Y No Chau